La Constitución establece el derecho a la protección integral de la salud. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos también reconocen este derecho. Nos dicen, por ejemplo, que todos tenemos un derecho a un nivel de salud adecuado. Nos dicen también que tenemos un derecho a la preservación de la salud. Y finalmente nos dicen que el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental es posible. Eso es lo que dicen las normas jurídicas. Pero, ¿esto ocurre en la realidad? ¿Cómo se siente una persona que va a un hospital? Del Estado, ciertamente. ¿Se siente que se está realizando plenamente su derecho a la salud? Pues bien, el día de hoy abordaremos el derecho a la salud. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La buena salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, de las familias, de las comunidades y a la vez es un requisito para el desarrollo humano con igualdad. Las condiciones de salud de una persona varían según su estilo de vida, de la vivienda que habite, del acceso a una alimentación adecuada, de su vestido, de tener acceso al agua potable e incluso a su trabajo. La Constitución Política, en su artículo 7, establece que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. El derecho a la salud es inseparable del derecho a la vida, a la integridad física y al principio de dignidad. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la salud puede ser entendido como el funcionamiento armónico del organismo, tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano. La Constitución también señala en su artículo 9 que el Estado determina la Política Nacional de Salud, siendo el Poder Ejecutivo quien norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Y para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se aprobó el Plan Concertado Nacional de Salud, documento que fija objetivos y metas, cuya ejecución comenzó en el año 2007 y culminará en el año 2020. Entre los principales objetivos trazados en este documento son el de reducir la mortalidad materna, infantil y la desnutrición, así como controlar las enfermedades transmisibles, mejorar la salud mental de las personas, lograr el aseguramiento universal, entre otros. Pero, ¿cuál es la situación del sistema de salud en el Perú? Según la encuesta demográfica y de salud familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año 2009, en el Perú se producían 103 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Esta cifra es la segunda más alta de América del Sur, luego de Bolivia y Chile. Cabe resaltar que la mortalidad materna en nuestro país ha disminuido 44% en los últimos años. En el caso de la mortalidad infantil, de cada 1.000 niños nacidos vivos, 17 de ellos falleció antes de alcanzar un año de vida. Esta cifra evidencia una disminución con respecto a la observada en el año 2000, donde por cada 1.000 nacidos fallecían 47. Otro ejemplo es la tuberculosis. Después de Brasil, que tiene 70.000 personas infectadas con esta enfermedad, sigue el Perú, que tiene 32.000 enfermos, siendo el segundo país en la región con más casos de tuberculosis. Mientras que del otro lado de la moneda vemos que en nuestro país, en el año 2005, aproximadamente 3.5 millones de personas se afiliaron al sistema integral de salud. Actualmente, el 70% de peruanos se encuentra afiliado a un seguro, de los cuales aproximadamente más de 12 millones está inscrito en el sistema integral de salud. El derecho a la salud se basa en el respeto a la dignidad de toda persona, que implica la participación del Estado para brindar garantías para la igualdad en el trato y la no discriminación en la atención de la salud. Esto debe contribuir a alcanzar efectivamente el modo de vida saludable y seguro que aspiramos. Bien, amigos, este fue nuestro informe sobre el derecho a la salud. Y sobre el derecho a la salud debemos recordar dos cosas. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen que este derecho es progresivo, pero que debe ser universal. Es decir, por la progresividad se establece que un Estado puede demorarse algunos años y tal vez décadas para tener una cobertura universal. Pero todo ciudadano de un país debe tener su derecho a la salud plenamente garantizado. Justamente para conversar sobre estos temas, después de la pausa regresaremos con el doctor Luis Solari. Bien, amigos, continuando con nuestro programa el día de hoy dedicado al derecho a la salud, nos encontramos con el doctor Luis Solari, ampliamente conocido ex ministro de salud, primer ministro parlamentario y últimamente decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Sede Sapienza. Y eso que no voy a contar lo que hacía antes, ¿no? Recepcionista de hotel, fumadiador industrial, ya en mis años mozos, ¿no? En las épocas de estudiante, enfermero nocturno también. Bueno, usted ha sido bastante prolífico en sus actividades. Sí, me ha tocado trabajar en todos los subsistemas de salud, ¿no? Fuerza Armada, Seguridad Social, Ministerio, Ministerio en el interior del país también. Entonces hay una visión no tanto de la realidad de salud, sino de la realidad de la gente. Uno no puede mirar la salud si no mira primero a las personas, a las familias sobre todo, en el Perú y ver sus necesidades. Entonces uno no va a hacer la salud que a uno se le ocurre en un despacho, en un escritorio, sino lo que la gente realmente necesita. Y le pongo un ejemplo. En el 2001, que me tocó ser ministro de Salud, el primer ministro de Salud de la Democracia, el problema principal que había era la mortalidad infantil de los pobres que subía. Ese era un dato secreto, ¿no? La mortalidad infantil bajaba en toda América Latina, pero la de los niños más pobres subía dramáticamente. Ese es el origen del seguro integral de salud. Me tocó a mí tomar la decisión de crearnos. Justamente en este seguro integral de salud, en el Perú existe, no sé si un sistema de salud, o como usted bien lo acaba de decir, subsistemas, ¿no? Tenemos los hospitales del Ministerio de Salud, la Seguridad Social de Salud, los hospitales militar, naval, de la FAP y policía. ¿Todo esto constituye un sistema o es que deberíamos ir hacia un sistema único? ¿Qué posibilidades ve usted de eso? La tesis del sistema único es una tesis política e ideológica. La población es diversa, los países son diversos. Y usted tiene, por ejemplo, en Canadá, que tiene un sistema de seguridad social impecable, con seguridad social prácticamente plena para todas las ciudadanas y ciudadanos, la Fuerza Armada tiene su hospital, porque los cirujanos especializados en cirugía de guerra, usted no los va a tener desperdiciados horas de horas de horas operando otras cuestiones cuando estos cirujanos tienen que estar listos permanentemente para esa clase de contingencia. El tratamiento de las lesiones de columna de un accidente de un piloto o las lesiones que puede tener son distintas que las que puede tener el marino, de las que puede tener el civil o el trabajador de construcción. Entonces, hay que tener sumamente claro esto. Y en segundo lugar, el problema central nuestro no es que hayan varios tipos de atención. El problema central nuestro es la informalidad económica, en la economía. Desde el año 2004, julio, tenemos una ley que se llama la 28298, que es una ley que promueve la unión de los pequeños empresarios para producir unidos y poder participar de los mercados externos. Ejemplo, el primer exportador de cítricos y de palta del Perú no es una agroindustria en el norte. Son 50 chiquitos que están reunidos y exportan bien. Esta asociatividad intensiva produce acceso intensivo a la seguridad social. Es decir, hoy día nosotros tenemos una gran población con salud subsidiada y una pequeña población con salud por el salud. Salud subsidiada quiere decir seguro integral en el ministerio. Usted aplica masivamente un proceso de formalización mediante asociatividad productiva, especialmente rural, donde están tres cuartas partes de las pequeñas unidades productivas, y en 10 años tiene usted un cambio total. Es decir, sin una decisión desde el sector salud, usted interviene en la salud. El gran problema que tienen la salud y la educación, que son las partes... No, es que la gente del sector salud cree que los problemas de salud se resuelven desde su sector. Cuando ir a una seguridad social global, se resuelve desde la parte económico productiva. Claro, a eso me refería. Es decir, hay que ampliar la cobertura, para que haya más trabajo, para que podamos aportar más y haya mejores... La formalización. Y la formalización, pues, oiga usted, no es darle, pues, este... Desde mañana se crean empresas en cinco minutos. Así no es. Hay un peruano, Norman Loaiz, un peruano brillante, como muchos peruanos aquí en el extranjero, que trabaja para el Banco Mundial, y él ha demostrado. Según, o sea, hay el RER, el RUS, el RUC, ¿no es cierto? Cada uno de estos sistemas paga diferencia de impuestos. Pasar del de menos, o sea, de informal, hasta el RUC, implica 40% menos de utilidad para un pequeño empresario. ¿Y por qué tenemos que hablar de los pequeños empresarios? Porque el 75% de las personas, quizá de las familias también, dependen de una pequeña unidad. 40% es usted, para formalizar, le tiene que asegurar a esa persona que va a ganar 40% más, más 40%. O sea, que tiene que ganar 80%. Eso solo se puede hacer con asociatividad. Entonces, ¿yo cómo voy a masificar la seguridad social en el Perú? Haciendo asociatividad intensiva, ¿por qué? Porque mi país, el Perú, nuestro país, nuestro amadísimo Perú, tiene la mayoría de sus trabajadores en unidades pequeñas. Y esto es como si no existiera. La burocracia, como si eso no existiera. O sea, se toman decisiones públicas como si esa realidad no existiese. Yo quiero resolver el tema de salud de la mayoría de los peruanos. Tengo que ir a una asociatividad, a una unión intensa de pequeñas unidades para hacerlas ganar más del 80% de lo que hoy día ganan. Y eso mantiene la formalización y eso los transfiere a la seguridad social. O sea, ese sería su planteamiento para poder buscar la universalidad y la progresividad. Le voy a poner otro ejemplo. ¿La educación desde la educación? No. La decisión del Seguro Integral de Salud, o sea, darle a estas familias pobres cuyos hijos se morían por ser pobres. Salud sin costo, lamentablemente en los últimos años se les han recortado, ¿no es cierto?, cobertura. No. El fundamento de la seguridad social es que un pobre que no tiene para comer no puede solventar ningún problema de salud, porque si solventa una aspirina le falta comida. Entonces tiene que tener cobertura total. En el momento que se hizo eso y se le alivió el ingreso familiar que tenía que ser utilizado un poquito en salud y dejó de ser utilizado porque tuvo cobertura, adivinen qué, a dónde dirigió la plata esa familia pobre. A la educación. En los últimos 10 años el Perú ha subido 20 puntos porcentuales de matrícula de educación inicial. ¿Por qué? ¿Porque se han abierto colegios de educación inicial? No. Porque las familias se vieron liberadas de esta carga de salud y ese poquito de fondos que les succionaban las enfermedades familiares los destinó a matricular a los chicos en educación inicial. Ahora, si usted además hace un condicionado y dice, miren, todos los que tengan este carnet de Seguro Integral de Salud, yo les voy a dar calzado, uniforme, útiles escolares todo el año, que es dos tercios del gasto de bolsillo de la familia en educación, yo les voy a dar todo eso, ¿usted cuántos cree que se van a inscribir? Todos los niños pobres. Significa que usted, a través de la salud del Seguro Integral, tiene una relación, un catastro, una lista de las familias pobres con sus domicilios del Perú. Ajá, tú quieres entrar al Comedor Popular porque dices que eres pobre, tienes que entrar con tu carnet del Seguro Integral de Salud, porque esos son los que te han calificado que tú realmente eres pobre y que no te vayas a ser parte de una filtración de 70% que tienen algunos programas sociales, sino que realmente estos gastos que hacemos todos los peruanos con los impuestos para que a los pobres no les falte nada, no se lo pesquen los vivos, pues no, que no siendo pobres, se meten a estos. Entonces, el tema de la salud del Perú, el primer mensaje que habría que decirle a nuestros amables televidentes es de que la salud no se resuelve solamente desde la salud. Desde la salud yo puedo, por ejemplo, despedir a un director de hospital porque en su hospital se maltrata a los pacientes, desde la ventanilla hasta el último que los atiende. Todos maltratan al paciente. Ese director yo lo voto. Eso se hace desde la salud. Oiga, hay que comprar insecticidas y, bueno, no hay que comprar el basura, ¿no? Y hay que tener una vigilancia para la corrupción en esas compras porque no estamos comprando, pues, papas ni camotes, estamos comprando productos que van a ingresar al cuerpo de las personas. O sea, eso se hace. Muy bien, doctor. Yo creo que continuamos después del corte, continuamos con el doctor Luis Solari para hablar sobre la política nacional de salud. Regresamos. Bien, continuamos con el doctor Luis Solari. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de los últimos 10 años en materia de salud? ¿Hemos avanzado en materia del derecho a la salud? Bueno, para muestra un botón y quizá la parte más importante es el tema del seguro integral de salud. Por ejemplo, nosotros hemos alcanzado la meta de reducción de la mortalidad infantil proyectada para el 2015, la hemos alcanzado en el 2010. ¿Por qué razón? Porque el 80% de los inscritos y atendidos en el seguro integral son menores de 18 años, rurales y urbanos marginales. Entonces usted no tiene que ser adivino para saber que está reduciéndose la mortalidad infantil de los pobres. O sea, a 10 años de recibir la mortalidad infantil de los pobres, en ascenso podemos decir que tarea cumplida. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Hay varios, varios importantes. El primero de ellos es que sigue siendo la principal queja de la gente que se atiende en los servicios de salud el maltrato hacia los pacientes. Es un problema y los que están en la parte alta no están ajustando a los que dirigen los establecimientos. Eso es absolutamente claro. A mí me tocó hacer la primera encuesta, así como hay la encuesta boca de urna, es una encuesta boca de hospital. Y será la queja principal. El problema es que como estuve solo 5 meses de ministro, porque me soplé a las ONGs que recibían millones de dólares y no hacían nada. Y a las mafias de las compras, sobre todo de la compra de la papilla, había un fulano que ganaba 10 años la papilla. No puede ser, pues, ¿no? Es algo irracional. Entonces no hubo tiempo para eso. Pero ese es uno, yo le diría que es el problema humano más importante. Que la gente, mucha gente, mucha gente que trabaja, no solo en el ministerio, en general. Mire, yo acabo de tener una prima hospitalizada en el hospital Rebagliati. Salió de alta con el diagnóstico anatomopatológico de un tumor. Y en todo el tiempo que estuve en el hospital, nadie, nadie, escúcheme, director de Rebagliati, nadie le dijo su diagnóstico. Y le dieron un papelito con una transferencia de oncología y me llaman, oye, ¿y a mí nadie me ha dicho que tengo que ir a la oncología? Entonces, obviamente, pues, tiene varios familiares médicos y nos fuimos a ver cómo era el tema. Pero ¿y el que no? Eso es maltrato, ¿no es cierto? Eso es violación, el derecho a la información, no solamente del periódico, la televisión. Eso es violación del derecho a la información. Usted dijo una cosa muy importante, la salud está vinculada con la persona humana, con la dignidad y con el trato, ¿no? Entonces, a menudo quienes hemos sido usuarios del sistema público y también del privado, comparamos, ¿no? Y a veces, en el sistema público, como hay como una especie de deshumanización, o sea, somos objetos que llegan, ya, esto, pasa el siguiente, pasa el siguiente. El principal problema... Y la gente quiere ser escuchada, quiere que uno la traten bien. También, el principal tema que debería abocarse el próximo gobierno de entrada sería rehumanizar la atención a las personas y a las familias que se atienden en los servicios de salud del Perú. Yo le diría, o sea, cuando hace tres años, me parece, se hizo una encuesta en el interior del país, la presentaron el Día de la Salud Mental, que es en octubre, un tema que había impactado a los encuestadores, que la gente en el interior del país le decía lo único que queremos es ser tratados como personas. ¿Se da cuenta usted lo que significa eso en un país que se aprecia democrático? Grave. Regresemos al tema. Ese es un tema crucial. El segundo es el de la infraestructura. Se está mejorando, pero hay que hacer muchísimo más en relación a la calidad de la atención. Pero hay un tema nuevo, que ni siquiera sabe la burocracia, y es un tema importante. La Universidad de Harvard ha demostrado que hay en los niños una forma de estrés tóxico. Hay un estrés benigno, el chico va al colegio el primer día, llora, lo abrazan, todo se le pasa. El estrés, la segunda clase de estrés, el niño que pierde un familiar, la familia compensa esas pérdidas, se los afecta, pero hay otro, que es el estrés tóxico, que es el estrés prolongado por la deprivación afectiva que sufren niños, niños abusados, niños maltratados, pero también niños pobres, donde los papás se van a trabajar antes de que se despierten y regresan cuando ya están durmiendo. Y durante el día no tienen relación con los padres y que no tienen figuras afectivas. Este estrés tóxico produce daño en el cerebro, porque las hormonas del estrés dañan... Un niño en el primer año de vida produce 700 conexiones cerebrales nuevas por segundo. Por segundo, estos niños van a tener después 15% menos de productividad en su vida para tener problemas de salud, etc. Hoy día en el Perú nadie está trabajando eso, porque son intervenciones, no como el guaguaba, si es que vayan a jugar, no, no. Son intervenciones donde específicamente se entrena a las personas para sustituir esta... En el afecto, lo más importante en la relación afectiva entre los familiares y los niños son el dar y recibir. Este dar y recibir permanentemente de cuestiones afectivas es lo más importante. Por eso uno le recomienda, oye, en vez de tener a tu chiquito ahí parado delante de la televisión, ¿no es cierto?, menor de tres años, no. Tú tienes que cantar, leer, jugar, hacer esta clase. Entonces, esto significa que si hoy día tenemos 31% de pobres en el Perú, tenemos 31% también de los niños del Perú... Un peligro con este estrés toxico. ...que están sometidos a daño cerebral y significa... No es un problema de falta de acceso a la educación, no es un problema de falta de papel, es un problema de deprimación afectiva porque la forma que tienen que utilizar estos ciudadanos, hombres y mujeres y familias, para sobrevivir, no les permite estar con los hijos como debiera ser. Usted nos comentaba que... Los gringos con el gobierno de Clinton iniciaron un proceso de intervenciones. Entonces, es una especie de guaguaguasis modificados con personal entrenado de forma distinta. Entonces, mire, a este niño después crece y se le exige que tenga altos rendimientos escolares. No es posible. Es un niño que ha tenido ya un daño y si a eso le suma déficit de hierro, pues a eso ya tenemos doble daño. Usted nos comentaba que, a diferencia de lo que podríamos pensar, el estrés constituye una de las principales enfermedades crónicas en el Perú. No, en el Perú hay una nueva forma de medir el impacto de las enfermedades en la vida de las personas, que es la carga de enfermedad. Que es el tiempo que estas personas no están trabajando los años de vida que van a perder. En el Perú, la primera causa de carga de enfermedad es la depresión. Entonces, ¿oye la depresión? Sí, sí la depresión. ¿Y cómo hacen los pobres cuando están deprimidos? A ver pues, que contesten los dos presidentes de la República que no han reglamentado la ley 28.588. La ley 28.588 es de julio del 2005. ¿Y qué es esa ley? Que el componente de salud mental tiene que entrar al seguro integral de salud. O sea, un pobre en el Perú no tiene tratamiento sin costo de un problema de salud mental. ¿Y sabe qué es más grave? Dentro de la salud mental se considera la terapia familiar. Entonces, una familia con recursos tiene problemas, ¿qué hace? Se va y toma una terapia familiar y la paga. Un pobre que tiene problemas familiares no tiene derecho a terapia familiar. ¿Qué le ha ofrecido el Estado? Eutanasia familiar, divorcio exprés. O sea, a cualquiera de nosotros nos da cáncer y vamos y nos tratan de cáncer. Pero una familia se deteriora gravemente, pobre, y no tiene derecho a una terapia familiar sin costo. ¿Por qué razón? Porque hay funcionarios en el Estado peruano que no reglamentan las leyes para no cumplirlas. La ley 28.298 ordena la unión intensiva de los productores pequeños para que tengan acceso a seguridad social. Y la 28.588 ordena el ingreso de los pobres al componente de salud mental en el seguro integral de salud. ¿Por qué en nuestro país esos funcionarios no son sancionados? Que las personas decidan la respuesta. O sea, sí tenemos problemas y el problema como usted ve no son las leyes, no son los ladrillos de los hospitales, son las personas. Exactamente. Bueno, justamente el Tribunal Constitucional ha establecido que vinculado al derecho de la salud está vinculado el derecho a la vida y a la dignidad de la persona. Creo que ese es un aporte importante de esta entrevista. Doctor Solari, muchas gracias por estar en nuestro programa conversando sobre el derecho de la salud y seguramente nos veremos. Y felicitaciones al Tribunal, están haciendo grandes trabajos. Muchas gracias. Bien amigos, ha sido todo por el día de hoy y como siempre no se olviden, nuestro correo electrónico tus-derechos-tvperu.gob.p Y en nuestro Facebook tus-derechos-tvperu. Nos encontramos el próximo sábado como siempre a las 11 de la mañana aquí por TV Perú, mucho más que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!